En su recorrido por comunidades e instituciones, la Secretaria General de la Federación compartió criterios con trabajadores de la Romera Cárdenas, perteneciente a la Corporación Cubarrón. Allí conoció del accionar de las mujeres en la industria y en el proyecto de desarrollo local La Vizcaya. Teniendo en cuenta que la batalla económica es una de las batallas importantes y eso no le es ajeno a la Federación, hemos visto también cómo se puede incorporar más el enfoque de género a los proyectos de desarrollo local y hemos visto un proyecto de desarrollo local aquí que nos parece un excelente proyecto que tiene que ver además con la cultura comunitaria, tiene que ver también con la historia de este municipio y por tanto hemos pedido incorporar un poco más el enfoque de género en ese proyecto y hemos escuchado también cómo marcha la tarea de ordenamiento en este grupo de mujeres de aquí de la Romera. Las cardenenses destacan en la defensa de sus derechos y oportunidades con el ejemplo desde cada puesto de labor. En Cárdenas Matanzas, José Antonio Armas y Daniel Santiago Esteban, Sistema Informativo de la Televisión.